Es tiempo de recibir acá en nuestros estudios al ministro de Industrias, Iván Ontaneda, señor ministro, desde la matriz de Televisentro de la Ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, vamos a conversar justamente de temas de interés de la ciudadanía, ante todo desearle una buena semana, señor ministro, entremos a materia, qué acciones se está tomando para dar liquidez justamente a estos sectores productivos que están tan aproblemados y golpeados ya por la crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria en un inicio y ahora esta crisis económica sumamente fuerte. Roberto, buenos días, muchas gracias por la invitación, una feliz semana para usted y para todos los ecuatorianos que nos escuchan. Evidentemente estamos atravesando una situación inédita en el país, una crisis que ha golpeado de manera muy fuerte con impactos increíbles en el lado de salud, en el lado social y en el lado económico productivo. Se han perdido más de 150 mil plazas de empleo durante esta paralización y el lucro cesante sobrepasa los 12 mil millones de dólares. Es decir, eso es lo que se ha perdido en ventas, en consumo y en producción a nivel nacional. Son cifras alarmantes, son cifras escalas. Puesto que no recuerdo, no sé si usted recuerde, pero he revisado parangones si la historia, la humanidad realmente no, porque es una crisis que ha golpeado no solamente al país, sino a nivel mundial. Sin embargo, ante situaciones de esta magnitud, necesitamos tomar decisiones también que correspondan a este tipo de desastre que estamos atravesando. Y obviamente estamos en un tres andaribeles, diría yo, en el tema de salud, el tema social de la gente y el tema productivo. No queremos que existan despidos porque eso ocasiona un problema social y obviamente puede haber hasta gente que se muera de abre las calles, porque ese es el desafío que hoy el gobierno nacional y el país lo tiene. ¿Por qué digo el país, Roberto? Porque es una crisis que desbordó al gobierno, es una crisis que sobrepasó la dimensión de enfrentarla desde el gobierno nacional exclusivamente, no solo al Ecuador, sino a otros países del mundo. Sin embargo, de manera concreta, para aterrizar qué estamos haciendo, cuáles son los planes de reactivación, cuál va a ser el aporte del gobierno nacional para enfrentar y paliar los impactos de esta crisis, vamos empezando. Primeramente, el día de hoy, lunes 25 de mayo, empezamos con un crédito que se llama Reactiva de Reactiva de Ecuador, que es un fondo de 1.150 millones que proviene de créditos del exterior, créditos de los multilaterales, de las bancas de inversión, de préstamos de organismos y de países amigos que hemos podido gestionar como Ecuador y crear este fondo con un monto inicial de 1.150 millones, que será distribuido para las microempresas, para esos negocios, para esas industrias pequeñas y medianas industrias, que muchas de ellas están atravesando circunstancias críticas, específicamente alrededor de la liquidez. La iliquidez es un problema que hoy se siente y se lo percibe y que obviamente esa situación ha llevado a los despidos y desvinculaciones de muchas empresas, de muchos trabajadores a nivel transversal, a nivel nacional, porque no existe un solo sector productivo que le diga que este sector está más o menos bien. Todos los sectores productivos se encuentran golpeados, impactados. Obviamente hay sectores que están mucho más golpeados que otros. Ministro, ¿y cómo acceder a este crédito que estamos hablando? Que es una boya, de alguna manera ayuda a las empresas. ¿En qué sectores se va a priorizar y cómo acceder a los mismos? Sí, buena su pregunta, concretamente. Es un crédito con condiciones preferenciales. Es un crédito que hoy arranca a través del Banco del Pacífico. 500 millones de dólares que estarán destinados al micro, al pequeño y al mediano empresario sin importar el origen ni la transversalidad de su actividad. Simplemente es un crédito que va a la vena de estos sectores. Usted se acerca al Banco del Pacífico. Son recursos de este fondo que van a ser distribuidos a través de la banca privada, de la banca pública y de las cooperativas de ahorro y crédito. La intención es de regar a través de todo el tejido productivo del país estos recursos para generar ese dinamismo. Y lo más importante, para que las empresas que hoy muy necesitadas puedan acceder a ello. Créditos preferenciales, como le decía, hasta 36 meses plazo con periodo de gracia, que es fundamental en este momento. Tener un periodo de gracia para poder pagar el crédito y los intereses, puesto que entendemos que si usted se acerca a solicitar un crédito y lo obtiene, la reactivación de esos negocios no es de la noche a la mañana. Tendrán su espacio, necesitarán momentos para esa recuperación que el Ecuador y los sectores productivos requieren. La tasa de interés es también fundamental. Le iba a preguntar, ¿cuál es la tasa de interés y cuáles son los montos que puede tener ese administrador? Y es una tasa de interés, Roberto, de hasta el 5% anual. Es un crédito muy preferencial que incluso podría ser por debajo de esa tasa, dependiendo de la actividad. Si usted me pregunta, ¿cuáles son los requisitos para acceder? Entendemos obviamente que las empresas, las personas, hoy se encuentran golpeadas. Serán requisitos, obviamente que serán calificados por la propia banca pública, pero hemos tratado de que sean requisitos mínimos, que sean requisitos accesibles para los sectores, porque si nos ponemos, por decir de otra forma, exquisitos, en pedir una serie de requisitos... Correcto. ...de golpe en un momento, será imposible pedirle a alguien garantías adicionales, será imposible pedirle números favorables, porque eso no tienen las empresas. Quizás existen negocios, pequeñas empresas, que han tenido un buen desempeño hasta el año 2019, pero la crisis golpeó a todo el mundo. 65, 70 días, Roberto, sin vender, sin producir, lo quiebra cualquiera. Estamos, estamos, muchas empresas, ministro, están quebradas. O sea, no es que quieren sacar empleados, sino que no hay dinero para pagar, y ahí no hay más recursos, eso han dicho los empresarios. ¿Qué montos, señor ministro? Porque también es interesante, nos ven muchos empresarios en este momento. ¿Qué montos serán los que pueden acceder? ¿Han puesto un techo estos montos? Mire, dos temas que usted ha tocado. Los empresarios, las empresas y los trabajadores. Y usted está hablando desde el pragmatismo. Porque usted trabaja en un medio, si el medio en el que se elaboran, no tiene o cualquiera para que nos pueda entender la ciudadanía. No produce, no vende. Obviamente la planilla de trabajadores no puede ser cubierta. Por eso nosotros, dentro de este crédito, vamos a reconocer el esfuerzo que muchas empresas pequeñas, medianas, han hecho para sostener sus trabajadores. Porque esa es la gran mayoría, créanme, de empresarios en este país, empresarios responsables, empresarios serios. También existen de los otros, como todo en el Ecuador, pero en nuestros recorridos, conozco muy de cerca el sector productivo, textilero, el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector exportador, el sector comercial, turístico, entre otros. Créanme lo que es realmente de sacarse el sombrero que a pesar de estas dificultades, como han luchado por sostener esas plantillas, por llegar a acuerdos con sus trabajadores y poder sacar adelante esos negocios y esas empresas porque representan esfuerzo de muchos años y la fuente de sustento de estas personas. Por lo tanto, esa es la realidad de un país. ¿Qué montos, ministro? ¿Hasta cuánto se puede exceder? Los montos van montos desde un monto mínimo de 500 dólares hasta 500 mil dólares. Van de 500 a 30 mil para un sector de la microempresa, luego la pequeña empresa puede acceder hasta 300 mil dólares y la mediana empresa puede acceder hasta 500 mil dólares. Le voy a preguntar algo a nombre de los medios de comunicación que también están muy golpeados. ¿También pueden acceder? ¿Pueden acceder? Por supuesto, Roberto, por supuesto. Es decir, ustedes son parte del país, ustedes son parte del aparato productivo, ustedes son parte de la empresa privada, como cualquier otro negocio, como una panadería, como un bazar, como una pequeña industria tranquilera. Usted hace un momento, señor ministro, nos habló de que no van a pedir muchas garantías. ¿Qué garantías se va a pedir? Porque no se da la plata por darlo. Son bancos. Los bancos tienen requisitos. Sí, habrán requisitos, Roberto. No puedo decirle que usted llega con su cédula y obtendrá un crédito, pero trataremos de atender, obviamente, revisar un mínimo necesario de su historial, de su empresa, porque realmente son recursos que se deben pagar. Son recursos que el Estado ecuatoriano ha conseguido en el exterior a tasas favorables, a plazos favorables. Y lo que estamos haciendo, esos recursos, es trasladarlos directamente al aparato productivo del país. Lo que sí estamos, obviamente, como le digo, conscientes de que esos requisitos sean flexibles, sean requisitos que se adapten a esta realidad que hoy tienen los sectores productivos. Hay un tema importante, si me permite, que vamos a considerarlo principalmente, que será, priorizaremos aquellos sectores, aquellas empresas que sostuvieron la plantilla de sus trabajadores, esos que hicieron el esfuerzo adicional para, a pesar de la paralización, aguantar sus trabajadores, pagar esas quincenas, esas fines de mes, de marzo, de abril, que fue durísimo, Roberto, fue durísimo, un país sin producir, es muy complejo, pero a esas empresas las vamos a priorizar y tendrán un acceso preferencial. Ya vemos un requisito, presentar la nómina que no había, en este caso, empleados que existan despidos. Ese es un requisito. Bueno, ese es uno. Ese es uno. Si usted tiene eso, usted tiene ya muy adelantado una aprobación de un crédito. Digamos que es un 50%. Roberto, no significa que si usted ha tenido que desvincular, porque entendemos, es decir, no podemos, vía decreto a lo que usted me decía, exigirle a una empresa o a un comercio, señor, no desvincule gente, respete su plantilla, hacemos ese llamado, combinamos, por supuesto, pero no podemos exigir, porque somos conscientes de la realidad, en una economía de libre mercado, de oferta y demanda, en donde si usted no produce, usted no puede sostener sus plantillas, ni cumplir sus obligaciones, ni pagar a sus proveedores, ni atender las diferentes obligaciones que un empresario y una empresa tiene. No, este es un momento de shock. Estamos clarísimo con eso en la economía, señor ministro. La pregunta viene del otro lado también. ¿Qué tiempo tiene el empresariado para poder acceder a estos créditos? Mire, no existe, no existe un tiempo de empezar. De terminado. Y termina en 15 días. Yo creo que esta es una primera etapa y este fondo inicial de 1.150 millones seguirá alimentándose con nuevos créditos que llegarán al país en las próximas semanas, porque si bien es cierto, 1.150 millones suena a un número importante y es una cantidad importante. Sí, claro. Pero crean que es tan fuerte el impacto, es tan fuerte los daños causados por el efecto COVID al sector económico y productivo del país que se necesitan más recursos. Esos recursos que, como se los digo, están llegando para seguir atendiendo. Hoy, en esta primera etapa, insisto, priorizaremos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquellos sectores que estuvieron extremadamente paralizados. Aquellos sectores que hoy necesitan de estos créditos para pagar sus nóminas, para mantener sus operaciones y muchos de ellos, su cordón umbilical y la diferencia entre vivir y morir. Son buenas noticias. Sin duda, señor ministro, son buenas noticias. Créditos para, por lo menos, darles una boya a muchos empresarios que hoy por hoy están totalmente afectados, que incluso no pueden ni siquiera vender nada porque no hay oferta, no hay demanda. Estamos en una crisis bastante complicada. A propósito de eso, se aprobó la ley humanitaria. Usted, como ministro, ¿qué sectores piensa que van a aprovechar de mejor manera la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional? Roberto, primeramente, este fondo reactiva de Ecuador es una de las acciones que tiene el gobierno nacional y que hemos puesto sobre la mesa una de las herramientas para lograr esta reactivación económica y productiva que hoy el Ecuador requiere. Sumado a eso, tenemos otro tipo de acciones y otro tipo de herramientas como la campaña Juntos Ecuador, que es el momento hoy de apoyar a la industria local, de apoyar e incentivar el consumo de productos nacionales, no solamente alimentos, la parte textil, calzado, cuando los negocios se vuelvan a reabrir, el turismo, es decir, levantar esa conciencia y solidaridad de ecuatorianos para ecuatorianos. Hoy, más que nunca, tenemos que llegar a eso, a crear las necesidades y preferir lo nuestro, preferir lo nacional y dejar que sea simplemente un eslogan, sino pasarlo a ser realidad y para eso también estamos ya logrando, hemos abierto este programa Juntos Ecuador con importantes cadenas de supermercados, cadenas de tiendas para que los artesanos pequeños y medianos de todo el Ecuador hoy tienen espacios preferenciales para que si usted va a estos supermercados, a estas tiendas departamentales, si usted escoge productos nacionales que a propósito son de muy buena calidad, usted tenga la claridad de que comprando producto nacional devuelve en forma de empleo a estas empresas, por lo tanto, llega el crédito pero también se necesita el consumo, el consumo de nosotros para esos sectores, para esas industrias nacionales, punto dos, punto tres, tenemos un capital de riesgo, esa es otra herramienta que la ponemos al servicio y a la ciudadanía para los emprendedores, eso lo tiene el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, esta cartera de Estado en las próximas tres, cuatro semanas lanzará este producto que es préstamos no reembolsables para emprendedores, para los innovadores, de esa forma también estamos impulsando la producción. Ministro, ahí vamos a parar un ratito y le vamos a cambiar la pregunta porque está interesante el diálogo acá. A ver, habíamos hablado de los desempleados, hay 150 mil en este momento, la proyección a finales de año de cuánto cree el gobierno que puede haber desempleados, ¿por qué le hago esta pregunta? ¿Por qué esos desempleados se van a volver emprendedores? Y ahí se va a necesitar la ayuda que usted está diciendo. Yo pienso igual que usted, lamentablemente las cifras que lleguemos a diciembre, a final de año, van a depender de muchos factores internos del país y externos del mundo porque será importante las acciones que desde el gobierno apoyemos a los emprendedores, a las empresas y a los trabajadores. Sin embargo, si usted ve, el Ecuador es un país dolarizado que exportamos mucho de nuestros productos. La economía hoy más que nunca depende de las exportaciones del país. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ministro, ya vamos a topar ese tema. Acá, quedémonos a los emprendedores porque es interesante el tema. Vuelvo y le digo ¿por qué? Porque la gente desempleada no le queda otra que emprender. Entonces, el momento de emprender, bueno, necesito dinero para comenzar la acción. Pero si el dinero no es mucho, por eso vuelvo y digo, la producción de los desempleados, ¿cuánto va a ser? Si hoy por hoy estamos con 150 años. Pensamos, pensamos que podrían ser hasta 500 mil o 600 mil empleos que se pierdan en el país. Es muchísimo empleo. Muchísimo. Empleo formal que se pierda en el Ecuador. Yo obviamente, ese es el impacto. Usted ha visto que en el mundo se han perdido millones de empleos. Es decir, aquí se ve, pero esa es la realidad de la situación que estamos enfrentando. No podemos maquillarlo. Tenemos que... Y además es mejor ser transparentes, ministro. Ahí viene lo que me dice. A ver, este fondo, ¿cómo pueden emprender estas personas que van a emprender y los que ya existen como emprendedores? Sacaremos... Para los que existen ya emprendedores, están estos 1.150 millones del fondo que hemos hablado. Tenemos este otro fondo, tenemos este otro fondo para incentivar para incentivar a los emprendedores, a aquellas personas que, como usted dice, han perdido su empleo o están pensando simplemente, ahora sí, fuera de la caja. Yo creo que esto también nos ha presentado oportunidades. Del problema, la oportunidad. El ecuatoriano tiene naturaleza emprendedora, el ecuatoriano tiene naturaleza de crear. Y créanmelo, que ha habido muchísimos empleos y muchos negocios que se han desarrollado en medio de la pandemia. Y eso es importante porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a enseñarnos que sí podemos pensar y que sí se puede crear. Y este empujón inicial será con este capital semilla, que es el capital que tendrá el Ministerio de Producción. Un capital y un acompañamiento técnico para los emprendedores. Ministro, ¿qué tienen que presentar y cuánta plata les pueden dar? El producto saldrá aproximadamente entre cuatro o cinco semanas y lo pondremos, estamos terminando de pulir los términos para poder acceder a estos recursos. Tenemos hasta diez millones de dólares para poder atender en micro créditos y pequeños créditos para los emprendedores. Vamos a priorizar lo que sí le puedo decir aquellos proyectos innovadores. Es decir, si usted me llega con un proyecto innovador tendrá priorización. Un proyecto que genere altas fuentes de empleo tendrá priorización. Es decir, serán calificaciones cuantitativas y cualitativas diferentes a las que mira un banco. Nosotros vamos a priorizar la innovación y la generación de empleo. ¿Esto, ministro, tendrá que presentarlo en el Ministerio o en otra entidad? En el Ministerio de la Producción. Nosotros vamos a sacar pliegos para que la gente pueda inscribirse y pueda acceder a estos recursos. Ahora sí vamos, ministro, que me estaba explicando hace un momento. ¿Cómo estamos con las exportaciones no petroleras? ¿Cuál es el estado que se tiene en este momento? Ahí también se necesita ayuda. Han habido pérdidas sumamente fuertes. ¿Cuál es el estado real de los exportadores ecuatorianos? Mire, el sector exportador está en una situación también compleja, difícil, como otros sectores. Y hoy, más que nunca, le comentaba, Roberto, la importancia del sector exportador, aquel sector que genera dólares para la economía, una economía dolarizada, una dolarización que el 100% de los ecuatorianos quiere y necesita estar. El presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, ayer en el mensaje a la Nación fue muy claro en dar cuatro mensajes de cuál será la priorización en este último año de gobierno y en este primer año de la reactivación productiva del país. Entre esos pilares, el presidente nombró, obviamente, el empleo y la dolarización, la salud y la parte social. En el empleo y la dolarización van muy de la mano. Hoy debemos incentivar exportaciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas en la activación de la devolución simplificada de impuestas o DRAUBA, que es un incentivo directo para la gente que pueda hacer más exportaciones para diversificar esa canasta exportadora y lo más importante, Roberto, que los dólares sigan creando. Hoy las remesas van a bajar. Obviamente, muchísimos compatriotas siguen perdiendo empleos día tras día en el mundo entero y regresando al país. No entrarán recursos por esa vía, no entrarán recursos por el petróleo. Entonces, hoy se necesita apuntalar la organización y para eso nos queda el camino de incentivar las exportaciones. Las exportaciones no petroleras en este primer cuatrimestre han tenido un desempeño favorable, favorable a pesar de las circunstancias, a pesar de las inmensas dificultades que se ha tenido en el exterior. La crisis del mundo, ministro. China se ha imperializado, China recién se está reactivando de a poco, pero regresar a esa normalidad que teníamos hasta antes del 15 de marzo, Roberto, nos tomará meses y quizás años, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Yo creo que en este momento el desafío está en aprender a vivir en esta nueva normalidad. Usted en su casa, yo en mi casa, en los negocios, pero el mundo sigue, el mundo continúa. Lo que tenemos es que reactivarnos, tener una reapertura, que es la que se viene desarrollando en el país, una reapertura ordenada, una reapertura segura. Pero para lograrlo, Roberto, es importante la colaboración de la sociedad civil, de la gente, de las empresas, no solamente del gobierno nacional ni de los gobiernos locales, sino también de las personas, de esa disciplina que se necesita en estos momentos, porque caso contrario, tendremos que volver a ajustar las medidas y eso va a ser causante de muchos problemas económicos y más desempleo en el país. Le voy a hacer dos preguntas finales, señor ministro. La una, usted hace un momento habló de que el ecuatoriano tiene que incentivar la producción propia. ¿Qué hacer cuando el ecuatoriano no le han enseñado desde hace, no ahora, muchos años, de que prioriza lo extranjero y no lo ecuatoriano? ¿Qué campañas vamos a implementar? ¿De qué manera vamos a incentivar al que debe consumir, al ciudadano común, que entienda que lo nuestro es mejor que lo extranjero? Primero, insisto, la campaña Juntos Ecuador, campaña que le hemos lanzado hace cuatro semanas en muchas ciudades del país y se está regando a nivel nacional. Más allá de ser una campaña del gobierno, es una campaña de los ecuatorianos, de un ecuatoriano para otro ecuatoriano. Por eso aprovecho el espacio para incentivar consumir lo nuestro. Si usted va al supermercado, si usted va a las tiendas de ropa, si usted va a usar un par de zapatos, que sean zapatos ecuatorianos de muy buena calidad, use ropa ecuatoriana, genere ese dinamismo, apoyemos, esa es la solidaridad que se requiere. Hoy la solidaridad está con esos hermanos que están en este momento con temor, con ansiedad de perder sus empleos. Ha llegado muchos fondos, estamos inyectando liquidez a la economía, pero aparte de eso necesitamos consumir, consumir lo nuestro. Pensemos antes de consumir. Si es ecuatoriano, buena calidad y esa forma devolveremos en forma de empleo ese consumo. Así que la campaña está lanzada, Roberto, y tenemos que seguir apoyándonos entre ecuatorianos. Mi ministro, hay que seguir conversando con usted más adelante. Hay muchos temas que nos quedan. Se me queda pendiente incluso el tema de la investigación de las aletas de los tiburones para preguntarle cómo avanza esto porque realmente es increíble qué ha pasado en el Ecuador. Pero nos hemos centrado en el tema económico que es lo que realmente preocupa a la ciudadanía. Ministro, nos ha dado buenas noticias para los empresarios y también para los que lamentablemente han perdido y perderán empleos. Pues los empresarios y los emprendedores van a tener ahora también un dinero extra para como voy a tratar de que todos salgamos adelante porque como usted dice esto no solamente es el gobierno somos todos los que tenemos que sacar adelante este barco. Ministro, le mando un abrazo una buena semana ministro Untaneda. Gracias Roberto por la oportunidad de un mensaje final en 30 segundos si me permite. usted me decía ¿cómo lograr que el ecuatoriano cambie de chip si un ecuatoriano se haga emprendedor? El ecuatoriano tiene ese ADN emprendedor. Lo que pasa es que tiene que revisarse hacia adentro de qué es capaz ese ecuatoriano de creer. Por eso mi mensaje es de fe. Por eso mi mensaje es la luz al final del Tudel está allí. Tenemos que creer, tenemos que pensar cuál es este nuevo Ecuador, el nuevo mundo que necesita para yo ofertarlo. El mundo hoy necesita alimentos pues Ecuador tiene esa capacidad de vender alimentos, de proveer alimentos y por ahí está el norte que hoy este Ecuador necesita. Apuntemos la agroindustria a la industria local y afuera, en el exterior. Miles, millones de personas están esperando productos ecuatorianos de buena calidad. Así que Roberto tenemos esa luz al final del Tudel y seguiremos trabajando de manera punta a todo el país. Muchísimas gracias. Gracias el ministro Ontaneda nos ha dado ya las luces de que el dinero ha llegado para ayudar. Usted ya puede acceder, nos ha indicado de qué manera. Ministro Ontaneda, un buen día para usted. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Y ya retomamos.